Ha llegado el momento de presentar Fusión Gourmet, es el segmento donde nos enseñan a cocinar platillos deliciosos, por supuesto, funcionando los sabores de la temporada. Veamos. La fusión de alimentos está de temporada y más con influencia mediterránea. Pan con camarones. Ingredientes. Camarones, queso mozzarella, aguacate, aderezo chipotle y pan chipotle. Se corta el pan a la mitad y se le agrega el aderezo chipotle de ambos lados. Se agrega el aguacate en láminas y los camarones previamente gratinados con el queso mozzarella y a degustar de este delicioso pan. Pizza de camarones. Ingredientes. Base para pizza. Piña asada. Camarones, cebolla, mozzarella y cilantro. Se prepara la pizza agregándole la salsa a la base, el queso, la mozzarella, la piña, los camarones y la cebolla y el perejil. Se coloca dentro del horno hasta que este se cocine y a degustar de esta deliciosa pizza, muy al estilo de los sabores de temporada.